¡Vámonos más, Miguelito! Y así comenzamos para todos ustedes a bailar ¡Y es suavecito, mi viejo! ¿Al estilo de encampera de quién, Rafita? ¡De los paisa, mi viejo, de los paisa! ¡A correr las mesas, compadre! ¡A correr las mesas y a pegar una par de vueltas! ¡Va y la costa de Chubut! ¡La familia Antimán! ¡Gual Jaina! ¡Los padres de Colán con ellos ya a la familia Antimán! ¡A la familia Antimán! ¡Y para todos los conocidos, mi viejo! ¡A retorcerse como aquí en Rafita! ¡Ay, cómo sabes tú! ¡Van veteando a los perritos, mi viejo! ¡Cómo no me voy a olvidar de los pagos de tus amos, mi viejo! ¡Que lo bailen, que lo bailen! ¡Que lo bailen toda la cordillera! ¡Bailando es que lo bailando es que! ¡Uh, uh, uh! ¡Suavecito, mi amor, suavecito! ¡Vale, que lo baila el destino allá en Corcovado! ¡Eso! ¡Habrá algún aro, aro, Rafita! ¡Por ahí va saliendo alguno! ¡Por ahí va saliendo alguno! ¡Metí la mano en el bolsillo! ¡Saqué una piedra bien lisita! ¡Otragué una nota que decía ¡Me gustan las peticitas! ¡Uh, uh, uh! ¡Ah, pero había sido Rafita! ¡Los zapatitos me apretan! ¡La media me dan calor! ¡Y la chica que estoy conociendo ¡Me tiene el ojo de amor! ¡Oh! ¡Y no me le habloque, mi viejo! ¡No, sí, 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 no! ¡Arriba esa alegría, no! ¡Al ritmo y al estilo bien campero! ¡De los... ¡Maisa! ¡Ah, que se está poniendo bueno, mi viejo! ¡Ah, sí! ¡Para la gente de YouTube! ¡Y la gente del Facebook! ¡Por ahí que nos están mirando! ¡Para todas las redes sociales, mi viejo! ¡Báilalo, mi amor, báilalo! ¡Para toda la gente de Radio Patacón que están trabajando arduamente, un conjunto ahí, creo que están en Canal 4 también, está saliendo, así que... Bueno, vamos a seguir nomás, Miguelito, a Chamamensace Olimpia, nomás, con una verdulera ahora, hice más o menos así, bueno, a bailar mi gente, ¿verdad? ¡Al estilo de señorano, papá! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y así se pone de fiesta el Radio Patacón, compadre para toda la Patagonia Y así se pone de fiesta el Radio Patacón, compadre para toda la Patagonia Y así se pone de fiesta el Radio Patacón, compadre para toda la Patagonia Y así se pone de fiesta el Radio Patacón, compadre para toda la Patagonia Y así se pone de fiesta el Radio Patacón, compadre para toda la Patagonia Y así se pone de fiesta el Radio Patacón, compadre para toda la Patagonia Y así se pone de fiesta el Radio Patacón, compadre para toda la Patagonia Y así se pone de fiesta el Radio Patacón, compadre para toda la Patagonia Y así se pone de fiesta el Radio Patacón, compadre para toda la Patagonia Y así se pone de fiesta el Radio Patacón, compadre para toda la Patagonia Sigue, sigue, sigue la bailanta, sigue el ritmo, sigue la música aquí en Radio Potagón Sigue sonando los Paisa, mi viejo Métale tecla, métale tecla, no más A la vuelta, a la vuelta, no más A la estira bien, campero, carrafita Nada que sí A gastarla, al margata Baila, mi gente, baila, mi gente, chavo, me llena más A ver dónde está la gente de Comodoro Rivadavia Saludos para la gente de Teca Y el Zapucay, el Zapucay de Radio Potagón, mi viejo Pero muy bien, muy bien, ha salido redondito como un zapato Pero bueno, le vamos a seguir metiendo un poco más de música Bueno, es un placer estar aquí en esta noche Compartiendo aquí en Radio Potagón Así que, bueno, suena más o menos así Al estilo de los Paisa ¡Vamos a probar Miguelito a Métale tecla viejito! Y así seguimos, y así seguimos al estilo viejo Pero no profito Y de los Paisa, mi viejo, de los Paisa, bailándolo ¡Qué ganas de bailar que me dieron! ¡Fueba, chiquita, ¡fueba! ¡Pero mirá qué sabor traigo, mi amor! ¿A la estina de quién, Raspita? ¡A la estina de los Paisa, mi viejo de los Paisa! ¡Suena para toda la Patagonia! ¡Ríba, ríba, 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 ríba! ¡A la cruz, a la cruz! ¡Como va siendo en tierra, viejo! ¡A la estina de los Paisa, mi viejo de los Paisa! ¡A la estina de los Paisa, mi viejo de los Paisa! ¡A la estina de los Paisa, mi viejo de los Paisa! ¡A la estina de los Paisa! ¡Que mueva, chiquita, que mueva! ¡El que no baila es un aburrido! Sí, 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 sí Ay, ay, ay Vale, mira, 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 mira con esta cumbia Ay, me dale un grito bien ranchero La chica Y así comienza la fiesta, che Así comienza el ritmo y el cantor Merejo Sonando por radio Patagón Para que lo baile la gente, ¿tú sabes? Lo hay y vuelve, y vuelve chiquita La gente de Lago Rosario, por Cobao, Trevelin Por los pagos de Guajaina también, ¿no? Así es, mi viejo Pero qué sabores A ver cómo lo baila la provincia del río Negros Bariloche o el sol El ojo y el puñe A moverse, a moverse, a moverse, grafita ¡Mete de alegría, mete! ¡Mete de alegría, mete! ¡Oh, papá! De un lado para el otro, ¿no? ¡Mete de alegría! ¡Ah, sí, sí! ¡Para los pagos de Maiten, che! ¡Vaya por Teica también, grafita! Pero muy bien, che, muy bien, muy bien, eh Muy bien bailado ahí La gente aplaudiendo, che Así que, bueno La verdad, se está poniendo bueno esto, eh Así que le vamos a seguir metiendo Chamamé, cumbia Y de todo un poquito